Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo unos lances de caza menor Una pieza que por ser pequeñita está infravalorada Pero hay que reconocer que la codorniz cutui Es una pieza muy valorada dentro de las gallináceas del nuevo mundo Y sin más preámbulo comenzamos Vamos a ir en busca de la codorniz cutui o codorniz de Virginia Escuchamos las llamadas de las hembras ahí delante Silvamos a ver si levantan vuelo Puesto que a estos animales les pasa como a los paisanes Tenemos que levantarlo En tierra no podemos cazarlo Vemos aquí las huellas Vamos a correr un poquito A ver si se asustan Saltamos un poquito para hacer ruido A ver si levantar el vuelo Vemos ahí tenemos un hábitat Escuchamos la llamada de advertencia Vemos una que sale volando Vamos a ver Una ha caído Y dos Esa está herida Y la tercera no lo sé Bueno De momento tenemos dos animales Vamos a decir al parrete que los busque Ya sale el parrete ahí como una exhalación Buscando la sangre Recargamos la escopeta Vamos a ver que tenemos aquí Tenemos un oro Nivel uno Vamos a disecarlo Es un animal muy bonito Venga parrete sigue buscando Le decimos que siga buscando Vemos aquí las huellas Esta zona de maízales Me hizo tabaco Si maíz Siempre me confundo Es muy buena Vemos aquí Eso es un Uy que sangrado tiene esta Madre mía Vamos a ver Otro sangrado Recogemos una plata Y vamos a ver el tercero Que ya no sé si le di o no le di A ver parrete no lo va a decir Si encuentra rastro No, no, no No encuentra Así que no No le hemos dado Seguimos avanzando A ver si hubiera más animales Saltamos Hacemos ruido Ahí sale una volando Disparamos Ese le hemos dado Ese hemos fallado Y ese le hemos dado También Hemos dado a las dos Varias veces Así que vamos a A recogerla Seguimos escuchando Las llamadas De advertencia La verdad que tiene Un tiro muy bonito Me gusta Es diferente A la caza mayor Esto es un tiro Más extintivo Y vamos a ver Seguimos escuchando Las llamadas La reta ya sale Corriendo Vemos el sangrado ahí Ya nos llama Parrete Tiene que estar cerca Vemos aquí El sangrado Ya debe de haberla encontrado A ver si desvía Un poquito Parrete Gracias a que Tenemos el terror Si no Seguramente Nos costaría Encontrarla Vemos aquí El sangrado Puesto que Hemos disparado Varias veces Ahí sale una Volando Pero hemos perdido Hemos perdido El tiro Escuchamos Ahí a un A un Torro Vamos a ver Confirmamos El trofeo Otro oro Nivel 2 Y creo que Le di a otra Ahora no Lo di a Parrete A ver Parrete Sigue aquí Buscando Se nos va Para atrás Se nos Sigue Para adelante Simplemente Ha ido A reconocer El rastro Original Y vamos A ver Que punto Que tiene Vemos aquí El sangrado Al ser un Nivel 1 Sabemos que En cuanto Le toquemos Un poquito De carne Al final Va a ser abatido Y no nos va a penalizar Por no impactar En órgano vital Vamos a ver Ahí vemos Más sangrado Ya Parrete No No reclama Pues sí que Ha pegado Vuelo El animal O sea Eso significa Que le hemos dado Con pocos plomos Pero bueno No nos importa Puesto que Que al final Que haya abatida Y recogemos El animal Vamos aquí El sangrado Ya Todavía tiene Un 50 Escuchamos Hay un mapache No lo vemos Así que Nos vamos a A centrar En la codornil Miramos Por si acaso Miramos Al mapache Que al ser También clase 1 Podemos dispararlo Con la escopeta Terrete Nos reclama Está nerviosito No significa No significa Que ya Andamos cerca De la pieza Si que Ha pegado Volantón El animal Ya lo ha Encontrado Ya vemos Ahí el contorno Cian Del pequeño animal Y vamos a ver Que puntuación Escuchemos Hay otra llamada Elogiamos A Perrete Y tenemos Una plata Vamos a ver Si vemos La siguiente Que se está Escuchando Ahí No os importa Hacer ruido Cuando vais A Por las codornices Porque lo que interesa Es que Que levanten el vuelo Si hay que correr Se corre Se salta Se silba Vamos a ver Pero aquí Entre los Entre el bosque No sé si vamos A poder Ver algo Vemos las huellas Que siguen Avanzando Hasta Hacia el sembrado Que tenemos Ahí delante Escuchamos Otra llamada De un Zorro De advertencia Nos ha escuchado Vamos a ver Ahí vemos Volar otra Va Ya se nos ha fallado Y yo creo que No Esa Esa La hemos dado Esa La hemos dado Vamos a cortar Tres disparos Es lo bueno Que tiene La Calchatore Que tenemos Seis Seis cartuchos Y vamos a ver Que puntuación Tiene esta Ah Está en la sangre Está un poquito Más para adelante Aquí la tenemos ya Una plata Seguimos Escuchando Las llamadas Vamos a ver Si podemos Levantarlas Y vamos Para que los animales Levanten el vuelo Vamos corriendo Aunque nos suban Las pulsaciones No No es tan Tan importante Como un Ante Un Un animal De caza mayor Puesto que esto Es un tiro Extintivo Y los plomos Se abren Cuando salen De la boca Del arma Y me parece Que no Que han salido Huyendo Porque aquí Entre el maíz No las veo Seguimos Escuchando Las llamadas Vaya Ahora se pone A tronar Estamos llegando A una zona De descanso Que tengo ahí No sé De qué animal Será Seguimos Escuchando Las llamadas De las codornices Vamos a ver Si levantar En el vuelo Avanzamos Despacito Silbamos Intentando Hacer ruido Pero no No se levanta Vemos aquí Las huellas Se dirigen Hacia el hábitat Que tenemos allí Tenemos aquí El hábitat A ver si Lo localizamos Han pasado Cerquita No vemos Nada Seguimos Avanzando Esto es un macho Hay que reconocer Que era Da más puntuación La hembra Que el macho Por lo que yo he visto Una vía Por un grupo De cuatro o cinco Seguimos Escuchando La llamada De advertencia Otro trueno Pues vamos A ir corriendo A ver si Si podría Levantar el vuelo Y hacemos El lance Lo mismo Que os digo Que cuando vamos De caza mayor No conviene Hacer ruido Cuando vamos De codornices Podéis hacer Todo el ruido Que quieras Sin embargo Si fuéramos De conejo Castellano Os recomiendo El máximo sigilo Ya llegamos Aquí a una pequeña Pradera Pero yo creo Que los animales Han ido volando Y no No vamos a encontrar Nada Así que yo creo Que nos vamos A calmar Un poquito Y nos dirigiremos A otra zona A ver que Encontramos Voy a poner el mapa Para que sepáis Donde ha sido Y continuamos La calma Llegamos A los campos De algodón Preparamos La escopeta Vemos Ahí los hábitats Vamos a ver Si vemos alguna No vemos ninguna Vamos a avanzar Corriendo Haciendo ruido Para que se levanten Los animales Saltamos Mira ahí se levantan Vamos a ver Una ha caído Otra Y otra Ya está muy largo Pero creo que también No Esa hemos fallado Cuando vemos Que sale polvito En la lejanía Eso significa Que al menos Un perdigón Impactado Vamos a recoger Los animales A ver Que puntuación Nos arrojan Vemos aquí El primero Vamos a ver Si lo localizamos A ver Perrete Perrete Donde está Este animal Tiene que estar Por aquí A ver si lo vemos Vemos la sangre Ahora Aquí está Otro oro Un 2 Muy buena puntuación Desecamos Este animal Para el pabellón Venga Perrete Búscame la siguiente Vamos a ver Perrete Ya sale corriendo Vamos detrás De él Yo creo que Al menos Tres Tres si tenemos Dos fijas Y una Pues no lo sé Porque ha sido Un disparo muy largo Vamos a ver Piedra encontrada Una plata Una hembra Venga Perrete Búscame la siguiente Perrete Escuchamos Llamadas Hay Vamos a estar Preparados No No es nada Pensé que había Un animal volando Pero no Vamos detrás Del perrete Ya nos llama Vemos aquí La sangre Ahí vemos Volar a otra Vamos a ver Y he caído Madre mía Que ruido Zanata Era directa Esa hemos fallado Y ya se nos pone Uy Yo creo que esa nos va a penalizar Y se levanta Pensé que la había dado A ver si la vemos Ahí Ahora sí Ahora sí Pensé que nos había penalizado Y por haber disparado en tierra Pero no Fallamos Gracias a Dios Y así que vamos a A recoger a estas Tenemos un bronce Y a ver esta otra Una plata Vamos a ver La que tenía Perrete al lado A ver si lo localizo Porque entre Tanto Tanto Blanco aquí Es complicado Perrete nos llama Recargamos Vemos aquí La sangre Vamos a seguirla Perrete Lo estamos escuchando Pero no lo vemos Con Con el fondo blanco De los Del algodón No lo vemos Allá está aquí Nuestro perrete Vamos a ver El animal Ahí vemos que Está volando Disparamos Hemos fallado Esa Ahí sí Hemos dado Esa hemos fallado Bueno Vamos a recoger esta Otra plata Vamos a recargar Y a decirle Perrete Que nos busque La otra Que yo creo Que sí Hemos impactado Perrete está buscando Nosotros seguimos Avanzando aquí Los campos De algodón No las vemos Pero bueno Como levantan El vuelo Pues nos facilita Luego localizarlas Perrete nos reclama Mira aquí Ya vemos Ya vemos El impacto Y vamos a A ver si las recogemos Menos mal Que tenemos A perrete Que si no Seríamos No seríamos Capaces De encontrarlas Vemos aquí Ya un sangrado Masivo Vamos a ver Donde está Perrete Donde está Es que no te veo Pieza encontrada A ver Perrete Ahí nos llama Otro No No se nos ha metido Unos árboles No puedo disparar Ya vemos aquí El contorno Tiene un poquito Más para adelante Otra plata La verdad La jornada de codornices Está siendo Fructisfera Varios Oreos Plata Y un bronce Seguimos avanzando Vemos aquí Las huellas Que mal se marcan Desde la última Actualización Era mejor Antes cuando pasabas Encima de las huellas Y daba la tecla Y no tenías que mirar Hacia abajo No No vemos nada Vemos que Se internan en el bosque Así que vamos a A continuar No No es nada Vamos a continuar La caza Os voy a poner el mapa Para que veáis donde ha sido Y seguimos cazando Estamos en otra zona De cultivo Silbamos A ver si se levantan Las codornices Vemos aquí los hábitats Escuchamos la llamada De un macho Saltamos Hacemos ruido Ahí se levantan Ya se levantan Ahí Vamos a ver Disparamos a una Disparamos a otra Y disparamos a otra Pero ya Hemos fallado Hemos fallado Eso está muy largo Ya Por si acaso Vamos a A ver Yo creo que hemos dado A cuatro No estoy seguro Vamos a recargar Vamos a ver Aquí vemos La primera sangre Un buen sangre Sangrado Venga Venga Parrete Búscamela Aquí vemos Una Una hembra Un bronce Era Aquí vemos Otro sangrado Vamos a ver Si lo encontramos Otra plata Vemos Vemos más sangre Aquí a la derecha Vamos a ver Parrete Que la busque Vamos a ver Parrete Ya sale Parrete Ahí corriendo Vamos Detrás de él Desde luego Visita la zona De cultivo De cultivo Porque es El hábitat Ideal De las Codornices Vemos Aquí el sangrado Ya lo llama Parrete Que la he encontrado Vamos a correr Un poquito Escuchamos Ahí las llamadas De advertencia Tenemos Otra plata O macho Vamos A ver Por si El último Disparo Sí, sí Mira Tenemos aquí Sangre Al final Hemos dado Las cuatro Venga Parrete Búscamela Ya está aquí Parrete Y otra Y otra Plata Vamos a ver Pues continuamos Hacia las llamadas Que hemos escuchado No nos importa Hacer ruido Así que Vamos a estar Preparados Os recomiendo Que si vais De codornices Como os he dicho Antes Hay que Hay que hacer ruido Para que éstas Levanten el vuelo Vemos aquí Los hábitats Vemos las huellas Por donde han ido Las codornices Vamos a seguirla Que mal Se marca el rastro Desde la nueva actualización Que tenemos que mirar Hacia abajo Espero que lo corrijan Vamos a seguir Mira Ahí tenemos Algo que no Un punto de interés Que no Que no conocía Así que Me voy a acercar Al punto de interés Y si tenemos El lance Pues Haremos el lance Correspondiente Nos dirigimos Hacia el punto De interés Escuchamos un mapache Una hembra A ver si la vemos Son tan chiquitillas Y la hierba alta Cuesta Cuesta localizarlas Así que vamos avanzando Muy cuidado con el árbol Vamos avanzando Despacito Y revelaremos El punto de interés Y como está En dirección De las codornices Yo creo que Podremos hacer Algún otro lance Seguimos mirando El mapache Por si lo localizáramos Parece que ya No escuchamos Llamadas De las codornices Eso significa Que quizás Hayan salido volando Seguimos mirando El ruido Del mapache Por donde estaba Pero Mira Ahora lo tenemos Aquí a A la izquierda No Pero no lo vemos No lo vemos Con la vegetación alta No podemos ver A un animal Tan pequeño Pues nada Vamos a ir a A revelar El punto de interés Y luego Os pondré El mapa Hablan Del voto De los negros En los años 60 50-60 Y vamos a poner el mapa Para que veáis La zona La tierra cultivada Y yo creo que Voy a ir a montar El vídeo Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima